¡Presente! 43 estudiantes normalistas desaparecidos. ¡Presente! 43 estudiantes normalistas desaparecidos. ¡Presente! ¡Y siempre! Nosotros, el pueblo argentino, somos un pueblo que ha sufrido mucho las desapariciones, los secuestros, y hemos aprendido y hemos luchado y hemos obtenido justicia, y los gobiernos han escuchado el reclamo del pueblo, y por eso también estamos acá para que se escuche el reclamo del pueblo mexicano de esclarecimiento de lo sucedido. La verdad es que es muy triste lo que está sucediendo en México, y desde acá lo que tenemos que hacer es solidarizarnos en primer término con el pueblo mexicano, y por otro lado, darle la visibilidad necesaria para que estos crímenes no queden impunes. La voluntad es poder mostrar la solidaridad que nos genera todos estos hechos que estamos viviendo. Asimismo, como hoy ven, esta convocatoria que hicimos en el Obelisco, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo mismo está ocurriendo en otras provincias del país, en Corrientes, en Córdoba, en Santa Fe, en San Luis, así que es nuestra voluntad poder hacer un grito único respecto a este tema, por eso es que convocamos bajo un lema que es, en la patria grande nunca más, con el objetivo de visibilizar que la juventud argentina, la juventud militante que ha recuperado la política como herramienta de transformación, se pronuncia frente a estos hechos, exigiendo que haya justicia, y diciendo nunca más, básicamente, tanto para México como para toda la patria grande, que es nuestra patria también. Nosotros nos manifestamos esta vez acá, también nos hemos manifestado hacia la Embajada de México, nosotros estamos reclamando con distintas acciones de solidaridad internacional, que tanto los pueblos como los gobiernos intervengan para que internacionalmente se señale lo que está pasando en México, que no tiene que ver solamente con los 43 estudiantes, sino que en la lucha por encontrar a ellos, se encontraron fosas comunes, se encontraron otros casos de desapariciones, asesinaron en la misma acción, en la cual desaparecieron a 43 estudiantes, a 7 personas, digamos, es una situación generalizada que está pasando en México, que tiene que ver con un Estado, y que está totalmente entrelazado con el narcotráfico. Venimos a protestar en contra del gobierno mexicano, de lo que hizo de asesinar a 43 compañeros estudiantes, a solidarizarnos con la familia, con los compañeros de esos compañeros, a decir nunca más en serio, nosotros los argentinos estamos con una carga importante, sabemos lo que son los desaparecidos. Los normalistas tienen una cosa, algo que los identifica, que es que justamente tiene una función social muy importante en México, como contención de sectores más humildes, y su desaparición no es casual, sino que tiene justamente causas políticas, ellos estaban yendo a manifestarse a un acto del gobernador de Iguala, y justamente por eso fueron interceptados por la policía, que es la que torturó y asesinó a 4 de ellos antes de la desaparición de los 43, que después fueron entregados justamente por la policía a un grupo de narco en México, y es el problema de que ya sea casi inexistente la línea que separa al narco del Estado, nos convoca a nosotros, que justamente acá vivimos un proceso de recuperación democrática y del Estado profundísimo, creemos que es muy importante que la sociedad mexicana justamente se ponga en marcha y reclame por un cambio de una vez por todas estructural, que le dé solución al problema de los 43 y de todos los desaparecidos que hay en México.